¡Aplausos! Zidane de un posible relevo, incluso en el banquillo, ante especialmente la mala imagen que ofreció el conjunto madridista en París en Champions. Pero las dos últimas actuaciones, la victoria 0-1 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla y la victoria también por 2-0 ante Ososuna en el Santiago Bernabéu, pues no solo han contribuido a despejar las dudas en torno al proyecto de Zinedine Zidane, este nuevo proyecto de Zinedine Zidane, sino que además sitúan al Real Madrid como líder de la Liga Santander, cómo cambian las cosas de una semana a otra. En el Atlético de Madrid también ha habido cambios relevantes porque hubo, pues bueno, traspiés importantes, la derrota del Atlético ante la Real Sociedad y el empate sin goles en el último partido jugado en el Wanda Metropolitano. Esto propició críticas hacia Simeone, también hacia sus planteamientos especialmente, pero el Atlético venció en este último partido de Liga, jornada intersemanal por 0-2 en Somox ante el Real Mallorca y se sitúa también en la parte alta. Pasamos a repasar un poquito en la pizarra, en las fichas azules representan al Real Madrid, que saldrá con su esquema habitual. Ahora repasamos también las variaciones respecto al último partido de Liga ante Ososuna, pero defensa de 4, Real Madrid representada por fichas azules, 3 centrocampistas y 3 atacantes. En el Atlético de Madrid el sistema habitual, ¿no? Línea de 4 defensas, 4 centrocampistas y la pareja de delanteros. En el Real Madrid podemos observar cambios. Salió Zinedine Zidane ante el club Atlético Ososuna con un once plagado de rotaciones. Por ejemplo, vimos a Jovic en la delantera, en el ataque vimos a Vinicius y a Lucas. Le dio descanso, por ejemplo, a Benzema, a Eden Hazard, también a Gareth Bale. Vimos un centro del campo también con la figura de Fede Valverde. Vimos a Odriozola de lateral derecho y a Nacho en el lateral izquierdo y formando junto a Sergio Ramos a Militao. Incluso hubo cambio en la portería. Jugó Areola en vez de Courtois, que es el guardameta titular. Ahora, a priori, volverían el once titular de Zinedine Zidane con Courtois en portería, lateral derecho Carvajal, Ramos y Varane para acá de centrales. Con Nacho en la izquierda, no tiene otra alternativa a Zinedine Zidane ante la lesión de Mendy y también de Marcelo. Casemiro y Kroos jugarán seguro. La incógnita será si llegará a tiempo Modric o no. En el caso de que no, el que acompañaría a estos dos sería James Rodríguez, que la verdad es que viene haciendo muy buenas actuaciones. Con Bale y Hazard en los extremos y Karim Benzema arriba. Hay que recordar que el precedente de la pasada temporada supuso la victoria del Real Madrid. Eso sí, el Real Madrid de Solari por 1-3 en el Wanda Metropolitano. Y en ese partido destacaron dos futbolistas especialmente. Vinicius, partiendo desde banda izquierda, provocó, de hecho, incluso un penalti. Y también Bale, que luego entró también por esa banda izquierda y marcó el tercer gol del partido. Vinicius que viene de marcar ante Osasuna, también marcó Rodrigo. Hay alternativas en el Real Madrid, pero parece que opta a Zidane por Bale y por Hazard. Y evidentemente, entendemos que el plan del Real Madrid será similar al plan establecido en el Sánchez-Pizjuán. Intentar agobiar al Atlético de Madrid, especialmente en zonas centrales. Intentar cerrar este tipo de espacios y siempre estar protegido para la segunda jugada. Con una figura clave como es la de Casemiro, que seguramente esté muy pendiente de los centrales, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid aquí acumula dos futbolistas. Joe Félix y Diego Costa, porque no estará Morata expulsado ante el Real Mallorca. Así que, evidentemente, si el Atlético de Madrid ve algún tipo de problema en salida de balón, porque vimos una presión del Real Madrid bastante elevada, por ejemplo, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para intentar atosigar la salida de balón del conjunto sevillista. Pero claro, el Atlético de Madrid aquí no tiene ningún tipo de problema en buscar lanzamientos en largo, especialmente a Diego Costa, que es el que tira desmarques a la espalda de la defensa y el que fija un poco a los centrales, con Joe Félix teniendo más libertad para aparecer entre líneas. Evidentemente, el Real Madrid se quiere proteger de este tipo de acciones porque el Atlético en segunda jugada acumula muchos futbolistas muy cerca de balón. Joe Félix a la caída de Diego Costa, también llegada desde segunda línea de los centrocampistas, especialmente, bueno, en este caso Tomás, entendemos que será Tomás y Saúl, y Coque, ¿no?, que falso interior, también generando superioridad por dentro. Y de esto, evidentemente, se querrá proteger el Real Madrid. ¿Cómo? Pues con Casemiro, seguramente muy atento de los centrales. Probablemente damos un Real Madrid que no presione tan arriba y que sí opte por mantener las líneas al equipo muy equilibrado y así tendrá no menos problemas al espacio. Uno de los puntos fuertes del Atlético de Madrid, más allá de buscar el juego directo, ¿no?, y la salida con Diego Costa, es las llegadas por banda, las llegadas por fuera, ¿no? A priori con Tripier en Mallorca jugó varias, pero lo normal es que Tripier regrese al once y Lodi por banda izquierda. Pero no solo ellos, también los extremos, porque vimos, por ejemplo, en Mallorca que los dos goles del Atlético de Madrid vinieron de centro lateral de Coque, el primero más pegado a la línea de fondo, el segundo un poquito más abierto, la llegada de Coque y el centro buscando a Diego Costa y luego Joe Félix, ¿no?, también dentro del área. El primero, el 0-1, fue remate directo de Diego Costa y gol. En la segunda acción, el remato, el intento de remate de Diego Costa, el balón quedó muerto, la cazó Joe Félix y con algo de fortuna hizo el tanto. Evidentemente, eso lo va a tener muy en cuenta el Real Madrid, que, por ejemplo, ante el Sevilla, que es un equipo también muy fuerte por bandas, con la llegada de Jesús Navas, la llegada de Riquelos, lo tenía muy bien controlado el Real Madrid y se centrará en cerrar esa zona del campo con muchas ayudas en esta zona. Casemiro llegará, saldrá de central en la cobertura, también se tendrán que implicar en defensa Kroos y James Rodríguez y los extremos, ¿no?, porque vimos un trabajo defensivo importante de Hazard y de Bale en esa última actuación, ¿no? El problema, que ahora el Real Madrid no va a tener aquí a Mendy, que cerró muy bien esa banda izquierda en su partido en Nervión, estará Nacho de un perfil, de un claro, ¿no?, perfil defensivo para intentar que el Atlético de Madrid nunca genere superioridad en esta zona, con desmarques de los delanteros, con llegadas e incorporaciones del lateral para el dos contra uno, Coque y Trippier, evidentemente esto lo va a querer defender muy bien el Real Madrid. Y luego, el plan del Real Madrid, pues cuando tenga balón intentar un juego muy rápido, mucha velocidad en el juego, también buscando la amplitud. Por ejemplo, ante Osasuna vimos que los dos goles vienen de cambios de orientación. El primero, el primero, una jugada que parte desde la banda derecha, el balón pasa por Toni Kroos, al final termina en Vinicius, Vinicius que fija al defensor y termina lanzando un auténtico golazo que se cuela por la escuadra después de un rebote, eso sí. Y el segundo gol, el de la sentencia, fue un cambio de orientación perfecto de Casemiro, con máxima amplitud de Rodrigo, que fue determinante en esa recta final de partido. El joven jugador brasileño del Real Madrid cambió de orientación. Rodrigo, que hizo un control buenísimo, fijó al defensor de Osasuna, entró en el área, se buscó ángulo de disparo y definió a la perfección. Evidentemente va a querer el Real Madrid con jugadores como Bale, o en este caso, Eden Hazard, que no tiene ese perfil tan vertical de cara a portería como puede tenerlo Rodrigo o Vinicius. Hazard es un futbolista más para generar su superioridad por dentro. Pero puede el Real Madrid tener ese plan alternativo con Vinicius o con el propio Rodrigo, quién sabe, de darle amplitud a los extremos y aprovechar los espacios que aquí dejen en defensa por las incorporaciones en el Atlético de Madrid en ataques tanto de Trippier como de Lodi. Ahí el Real Madrid después de recuperación puede buscar esos contraataques rápidos. Por lo demás, veremos si la apuesta del Real Madrid es salir con balón e intentar tener el control del juego. Si el Real Madrid sale con una versión dominadora en el Wanda Metropolitano, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no tiene ningún tipo de problema en esperar al conjunto madridista en robar y rápidamente lanzar esos contraataques directos. Con lo cual podemos ver una versión un poquito más conservadora del Real Madrid como sucedió, tal y como sucedió en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se espera a un Atlético que intente presionar la salida del Real Madrid para robar lo más arriba posible. Aunque como decimos, el equipo de Simeone tampoco tendrá demasiados problemas en ir replegando metros en el campo conforme el Real Madrid vaya superando esas líneas de presión. En definitiva, partido con muchas posibilidades, con muchas alternativas y variantes este sábado a las 9 de la noche partido por todos los altos en la Liga Santander, derbi madrileño Atlético-Real Madrid.